cuantos lados tiene un cubo? a 10, b 6, c 8, d depende del tamaño del cubo si no solo 4 no, no, no estas listo, no estas listo 6, 7, 8 ya? esta cuantando 5 segundos es que cuando dice 3, 2, 1 ya es porque ya empieza verdad? ya 5, 4, 3 déle más ya ya déle más al 9 4, 3, 2, 1 ya pasame la Coca-Cola Mr. Batre presenta nombre de tipos de cosas por ejemplo ah la pensó? la pensó si? la regó? si, si, si lo bueno que fue fue el toque se le fue el toque? se le fue el toque? si hola mi gente bienvenidos a un nuevo video y hoy nos encontramos en un lugar muy especial y con personas muy especiales en la casa deschavetada con los únicos inigualables deschavetables ya vamos ya con todos, estamos listos no sabemos lo que nos espera pero estamos listos estamos acá listos aquí solamente nos han dado una pizarrita yo creo que vamos a hacer tipo problemas matemáticos espero salir bien de eso vamos a empezar con las preguntas pero primero vamos a probar los toques esto consta en darnos unos toques a ver que tanto aguantamos que tanto podemos soportar y quien sabe un poco más que el otro si me hacen el favor vamos a probar los toques ahorita a ver que tan fuertes son estoy diciendo el nivel de 2 ahorita esta en 0 a ver tío dios solo 4 o? esperate no 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 esperate no estai listo esperate esperate me vas con 1 vav me vas diciendo 1 1 o vos dios solo 4 no 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 si el chave es que ocupo un marcapasos o todo si dale dale va 2 decirme cuantos vas 3 por la vista 4 hay si quieres 4 5 ¡Ah! Ya todo un acuerdo ¡Ah! 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 Yo no los he probado Esto no lo has probado ¡Nunca! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Seis! ¡Ah! ¡Aguantá! ¡Ya! ¡Siete! ¡Uh! ¡Nero! ¡Siete! Sentí que se viene a quebrar los músculos. 4.40 agarrado. 1, 2, 3, 4, 5, no. No te pasa nada. En 8 voy a... ¿Cuánto dio ahí? 8. Bueno, las primeras preguntas van a ser preguntas de cultura general. No me había perdido. A, B, C, D. Y lo vamos a escribir aquí. Para responder, ella nos va a dar las... Mi amada esposa nos va a dar las respuestas y nosotros le decimos cuál de todas. Bueno, las opciones. La pregunta, vamos. Primera ronda. Preguntas de cultura general. Vamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? A. Canadá. B. Rusia. India. C. China. D. India. Listo, ya. Eh, pero si yo lo escribo primero, ya quedo descartado, va. No, el que pierde es el toque, va. Va, la cuenta te la enseñamos. 1, 2, 3. No, pero ahora dice Bolucia dice ahí. Si, Bolucia dice ahí. Si, Bolucia dice ahí. Cuenta con 6.6 millones de mías cuadradas. Oh, excelente. Está bueno. Se va culturizándonos a la misma vez. Por suerte lo estudié ahí ahora en la noche. Por la guerra. Sí. ¿Listos? Sí. La 2. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? A. Marte. B. Júpiter. C. Plutón. D. Mercurio. No, 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 no. Esa es la primera. ¿Cuál dijo? Marte. B. Júpiter. C. Plutón. D. Mercurio. No, no, no. Esa es la primera. Soy a pango. Soy a pango. Soy a pango. Este... Vaya, vay, sí, vay. El B. 52. El B. morro soy a pango. No, lo voy a hacer grande porque no lo vamos a leer. B. 52. Creo que es el cardín. B. 52. 1, 2, 3. Creo que es el cardín. La respuesta es D. Mercurio. Uy, este es el último. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Voy a escuchar el revés. Igual. Vaya, no toques eléctricos. Venga, no toques eléctricos. Son 5 segundos. La primera vez. No voy perdiendo. Yo solo te lo voy a tomar en 4. Venga, toques eléctricos. 4 y 200. Cuenten a 5. 3 para él. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Uy. ¿Y qué es eso? No, no, no. Pero ya me va. Es cierto, es verdad. Es cierto. Güey, pero es que así de un solo no me animo yo. No, yo no quiero que se conciente. Porque es que estás diciendo. Es cierto. Ok, la número 3 ¿Quién murió primero? A. Charles Dickens B. Adolf Hitler C. Charles Darwin D. Reina Victoria ¿Pero quién murió primero de qué? O sea, porque si estamos hablando de la vinagre Caín murió primero Ajá, pues sí No, pues ni yo sé Según la historia Caín fue primero Ajá, ¿quién murió primero? No, nadie sabe Va, diga otra vez Ok, ¿quién murió primero? A. Charles Dickens B. Adolf Hitler C. Charles Darwin O D. Reina Victoria Yo la letra Pone porque no me acuerdo No sé Ni yo sé Pero eso es nada más Además ni que ya sabe Uno, dos, tres A. Charles Dickens ¿Te llamó algo así? Swag... 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 Swag es mega el puño La respuesta es C. Charles Dickens A. Charles Dickens Antes que Darwin Antes que Darwin Antes que... Y ni siquiera le digo Darwin ¿Cómo no? Darwin Se lo borró Sí Darwin Había dos Charles No me diré cuál Darwin Pero había... Había dos Charles Él puso Darwin Ajá Él puso... Fue Dickens, ¿no? Ajá Yo gané Sí, yo gané C Charles Ah, pues no No sé ¿Cuál A o C? ¿Pues C? Yo puse A A La respuesta es A A Y fue... ¿Entonces cuál es? El Dickens El barra El barra La A No es cierto No, no, no Por errores de producción Se pasan, se saltan En todo esto No, pero él lo toque O los dos que salen a mano O sea, pues así que salen a mano Un y uno, ajá Báralo ¿En cuatro no lo voy a poner en un solo? ¿En cuatro en un solo? Cuatro de una vez Espérate que me voy a poner en un Perdón Ya Dos, uno Ya Seis, siete Ya Ya Ay, chido Están contando cinco segundos Es que cuando ya dice Tres, dos, uno Ya Es porque ya Empieza, ¿verdad? Ya Vale Que la pregunta número cuatro Por cuestiones de salud ¿Cuántas preguntas son? Diez Hijo de madre Ya voy a ver ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? A 12 B 15 C 13 D 25 ¿De cuánto? ¿De 104? La raíz cuadrada de 169 A 12 B 15 C 13 D 25 ¿Cuál dijo? ¿6 cuánto? 13 13 ¿De 100 cuánto? 169 1, 6, 9 ¿Y la D cuál dijo? 25 5 5 4, 3, 2, 1 La respuesta es C 13 ¿Qué? Eso mirá Y fíjate que yo Yo la apunté Fíjate así Y yo era 13 por 13 Pero la volvé ¿Y la D cuál era la acción? 25 25 No la levé Ah Sí Y voy Ah Hijo de la pañera ¿Para ser? ¿Para ser B? No, este era el B Vamos Sí, este era el B Vale, bueno No, y igual porque era el número 5 Sí, es que era 3 por 3, 9 Sí, es que era terminación 9 5, 4, 3, 2, 1 Pregunta número 5 ¿Cuántos lados tiene un cubo? A 10 B 6 C 8 D Depende del tamaño del cubo Bueno, decimos A ¿Cuánto es la respuesta, por favor? A 10 B 6 C 8 D Depende del tamaño del cubo Bajo, listo, ya 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 1 2 3 Pues ya La respuesta es de ¿Tienes 6? No, hombre, tiene 8, ven Yo lo dibujé así, ven 6, ven ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el di 8, viene Estos son 8 puntos Sí Por eso Ah, pero son vértices No, 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 no Las de que yo, ven ¿Cuánto? Está mi dibujo También Aquí está el dibujo, son 6 ¿Ves entrar a ver? Sí Híjole, ya la reina Es que yo me fui muy, muy extremo Porque yo Uno que he estudiado No me llevaste Vale, pero Uno que he estudiado diseño gráfico 5, 4, 3, 2, 1 ¡Soy chas! Ay Hace yo Ay Pero fíjate que si ponen bien usted en mente Yo soy más allá analítico, ¿ves? Uy, a los lados, mirá, la hipotenusa y todas Calvaste este agujero negro en el espacio La número 6 ¿Por qué el cielo es azul? A, porque se refleja en el océano B, debido al polo norte O C, debido a la atmósfera de la tierra Va, ya estamos listos Vale ¿Ves que no te están diciendo de qué expliques? ¿Por qué la del terán? Uno, dos, tres ¿Señor, vos qué me hiciste? La respuesta es C Debido a la atmósfera de la tierra A ver Es que me di que fue profesor, eso no se va a dar Sí, ¿por qué? Porque le puso la A Yo también puse la A La refleja del cielo Porque se refleja en el océano A ver, ¿qué? Eso era, eso era A mí así me dijeron una vez A ver ¿Dónde has oído eso? ¿Cómo es tu voz? Es que hombre se ha esculturizado Son peorí Es que todos esos videos raros pasan Cinco cosas que no hay en un minuto Vale ¿Ya? Vale Cuatro Cinco Vente Vente Pregunta número 7 ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A. Roma B. Bucarest C. Sofía O D. Bratislava De Bulgaria Déjate Bulgaria A. Roma A. Roma B. Buscarest C. Sofía O D. Bratislava Sofía De aquí Por un lugar Bratislava Es que este pasa Dice la cosa Para que no le hagas Que rato Que estás haciendo eso A la cuenta de 3 3, 2, 1 La respuesta es C. Sofía A. Todo Es que existe Verdad Un hombre Si como Ni producción Sabes Opus No Con todo mi producción Agarré Porque Bueno ¿Y como hasta acá? Como perdimos los 3 Los 3 Hay que hacer Voto mutuo De si queremos O no queremos Ajá Agárrense De la mano Ajá De medio Al tabar Ajá De uno No De uno Ajá Pero hasta el 6 Porque mi Máñiz Que no siente Nada Ajá Tal Cinco Cuatro Delle más ¡Aaah! ¡Muyunos, duele más! ¡ logra que me la f Jessie jo! ¡Ya la pongo! Delé más, delé más Al 9 Ya le tocó Y la mano tocó Y elًo se iba sin viento Pero yo estaba así Ya no how was that, ya nonah Ni fue nada Ramiá que raro la pris Eh Tal colectivo Un bunu Y bonita ¿Qué te pasa? Pasame el control. Yo te quería poner un chequeo antes. No, te fué sin control. Pasame la Coca-Cola. Todo lo pasa, cayendo. ¿Cómo vamos a manejar? Vamos. Puro T-Rex. Va, una más fácil. ¿Es la vieja? La 8. ¿Cuál es el animal más grande? A. Un oso. B. La ballena azul. C. Tigre. D. Elefante. Espera, estoy que ya no puedo. ¿Eso ya tengo un barato? No, pero ya no puedo. Uy, ya estoy dudando. ¿Cuántas en caso? Cinco. Ya, pero es que no hay que buscarme en el literal. A. Oso. B. La ballena azul. C. Tigre. D. Elefante. Sé que me voy a repetir. Va, ya, listo. Ya. Vea. ¿Dónde? Ahora me lo aguanta, ¿qué? No, de mi instinto, no va a fallar. Uno, dos, tres. No, yo sabía, güey. Yo sabía, güey. Es B. La ballena azul. Yo sabía, güey. Pero es que... Esta hasta 140 toneladas. Es que yo sabía. Yo había puesto la B, güey. Más hombre, qué regalo. Es que yo sé que el animal más grande... Yo me siento mal porque veo que el modelo se está cerrando. Aquí va a quedar. Es cierto. Sin promoción. De verdad, me va a ser. Yo me siento mal y sigue con la pregunta. Yo me siento mal y pregunto mal para empezar el uno. Me siento mal y ¿cuántas faltan? A. Oye, cinco. Me siento mal y agarré un... ¿Ya? Vale. Uno, dos, tres. Veinticu. 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, siete! ¡Uy, siete, yo! ¡Uy, malo! Ellos sabían que es la ballena azul. Pero va, sí, la 10. Es la 9. Y la 10. Es que no metí en el ácido. ¿Qué? Hoy sí me lo voy a perder. ¿Quién definió la ley de la gravedad? A. Newton. B. C. Arquimedes. C. Galileo. D. E. Ya perdieron. Es que yo no sé cómo pueden persistir a preguntar. Uno, dos, tres. Ya. La respuesta es A. Newton. ¡Ah, ya también me la reglaíces! Ay, le ibas a ser el primer número que hicieron. O sea, es que era literal. Perdieron por poner el nombre. La última, la última. Sí, la última. Sí, la última. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Pónganlo. Es la que ya se sabe. ¿Dónde las corridas de toros son tradición nacional? A. Italia. E. Francia. C. C. España. O T. Colonia. Colonia. Campeón. Campeón. Hasta la dirección puedo poner, vas a creer. Pamplona. No, pero puso Pamplona. Y puso Pamplona. Y puso Pamplona. No, ya estuvo, va. Pamplona. Te tocó. Es que según la historia. Pamplona. Es que según la historia, nace de Italia y de ahí fue derivada a Pamplona. No, es en Italia ni todo. Sí, ni todo en Italia. No, no, no. No, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Paja! 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 No, paja. No siento nada. ¿Va? Terminamos, va. ¿Qué pasó la primera ronda? ¿Quién sufrió más? Yo sufrimaba. ¿Cuántas perdí yo? ¿Quién se sufrió? ¡Vá! ¡O tú has sido mejor! Y, bueno, ya pasamos la primera ronda y ahora producción, si nos explica cuál es el siguiente juego, por favor. ¿No son las calicateras? ¡Ah! ¿Caricaturas eléctricas? ¿Por qué todo lleva eléctrico? Segunda ronda. Caricaturas eléctricas. Vamos, pues el juego consta en, en este caso estamos en mi canal, si no vamos a decir caricaturas presentan, sino que vamos a decir Mr. Batres presenta y vamos a decir nombres de, y tú eres la que nos va a decir qué nombres. Sí. Perfecto. ¿Pero cómo va el aplauso? Mr. Batres. Mr. Batres. Mr. Batres celta. Nombres de él. Y él nos va a decir en qué vamos. Ajá, y vamos diciendo los nombres. Va. ¿Qué es esto? El que repita, el que repita se tarda en contestar, le tocan toques. Va. ¿Qué es esto? ¿Qué caricatura es esto? Es plantos. Es plantos. Es los Minions. Ajá. ¿Qué caricatura es esto? Los Minions. Ese es un bachana. No. Esto es un señor con un sombrero en una bicicleta sobre una calle. ¿Qué? De el visto desde arriba. Ajá, ajá. No, ya no vemos. Ya no vemos. O sea, ya vemos. De calificado. Sí, un toque de un solo. Toque. 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 Va, ve. Mr. Barabes presenta nombres de tipos de queso Por ejemplo, duro, fresco, quesillo, blandito, pojada, duro viejo, re queso, petacón No, pero es el marco, es el marco Queso americano Queso, queso está creando, queso, queso, cheddar Cheddar, va, pero algo así, va, ya te viste Va, está bueno, está bueno Parmesano Mr. Barabes presenta nombres de colores Amarillo Azul Verde No, pero aplaudíense, ¿cómo es que estamos? Verde, aplaudíense Verde Blanco 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 Madre No, no es muy cierto, hasta el dedo Va, el X, ya, toca el X Estás pensando, me hago mientras iguales No, 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 no 4, 3, 2, 1, ya No建í No, no, no va a ser nada Número, no tienes ese asesino. No tienes ese asesino. El hijo asesina. Se perdió la cadenita acá. Ah, eso es lo que me está haciendo. No, 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 nada que ver. Ya hay 9 y de dónde ves. 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Ya. No veas que existen mones. Mr. Butler presenta nombre de tipos de pupusas por ejemplo ah la pensó? la pensó? si? la regó? si, 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 después fue el toque se le fue el posible si, no te queda a mi se le queda posible 3, 2, 1 y esta esta, ya le pasa eso que agarre vida yo creo que se mueven solos ya estuvo? ya no aguanta el corazón bueno mi gente, esa fue la primera parte de estos pequeños toques que nos hemos dado aquí el único sobreviviente, fuerte, hércules, hijo de Zeus manique, solo manique pegaduras boladas pegaduras boladas así que muchas gracias y si quieren ver la segunda parte no se la pierdan en el canal de los deschavetados pero el de los vlogs como se llama el canal? de hecho el de los vlogs vamos a subir la segunda parte, faltan dos juegos todavía y pues estoy hay mas corriente hay mas corriente vayan en la segunda parte, a lo mejor alguno termine en el hospital así que gente gracias por haber visto este video no olviden suscribirse al canal, darle like al video activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos y sin mas que decir nos vemos pronto y hasta la próxima ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ha 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 ha